Llegamos el lunes 21, nos regresamos el día 30, que hemos visto el primer día hicimos el lunes que llegamos, hicimos el recorrido histórico, en la tarde, en la noche hicimos el de las leyendas, ayer hicimos el acholula, precioso, recomendado. Lo que queremos es ir a visitar la estrella, esta rueda de la fortuna gigante, y andamos ahorita viendo precisamente, ahorita que nos encontramos con ustedes, viendo los museos, bibliotecas, para aprovechar el día de hoy, y pues queremos ver el Viacruz, es verdad, de Semana Santa. Gracias.